Nunca pude pensar que esto iba a pasar a mi edad Pero si que en verdad estoy lleno de felicidad Y me aterra pensar que no estés a mi lado Prenda mía, vivo enamorado Nunca pude pensar que esto iba a pasar a mi edad Pero si que en verdad estoy lleno de felicidad La verdad es que a mí no me había pasado Quedo cegado cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Todo se hace más fácil y es lindo pensar Que las zonas oscuras se han de aclarar Que las flores más lindas se han de marquitar Carices más frías se han de contar Entiéndeme Y que el sol se puede ocultar Cuando pienso en ti Las palabras más bestias se pueden obviar Razas más duras se pueden ablandar Zonas oscuras se han de aclarar Carices más frías se han de aclarar Y con un beso se puede arreglar Así Y con un beso todo se puede arreglar Azóltame Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Estoy lleno de felicidad Cuando pienso en ti Con un beso todo se puede arreglar Cuando pienso en ti Y las zonas oscuras se pueden aclarar Cuando pienso en ti Yo soy muy feliz Yo pienso en ti Te sueño por las noches Cuando pienso en ti ¿Quién iba a pensar que esto iba a pasar? Cuando pienso en ti A mi edad, a mi edad Dieciséis años Cuando pienso en ti Quedo cerrado con tu querer Cuando pienso en ti Las palabras más bestias se pueden obviar Te quiero, mi amor Bésame, bésame A mi edad, a mi edad, a mi edad Te juro por Dios Quedo prendado Por tu pienso en ti Estoy enamorado Por tu pienso en ti El telón se ha bajado La verdad que Para mí Para ese La verdad que El telón se ha bajado Por tu pienso en ti El telón se ha bajado Por tu pienso en ti El telón se ha bajado